Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Paco. Bueno, pues aquí me veis saliendo de la gasolinera y vamos camino del moto almuerzo de La Hoya. Un evento que se celebra todos los años donde vamos a ver motos de todo tipo. Eso sí, lo suyo es acudir antes de las 11 si quieres aparcar adentro, así que vamos a darle caña a la onda y vemos lo que hay por allí. Y bueno, decir que a mí personalmente me gusta mucho este evento. Procuro venir todos los años. Bien, por aquí ya vamos llegando, os he ahorrado el camino y ahora veréis la cantidad de gente que hay. Bueno, pues al final hemos conseguido aparcar adentro, un poco apretados, la verdad. Ya me han bloqueado la salida, pero bueno, vamos a pedirnos un refresco y vamos viendo las motos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora vamos a escuchar el sonido de algunas motos, ¿por qué no? Empezando por la de mi amigo David, es una CBR600 del 2004. Él, por cierto, tiene un canal de YouTube. Y ahora vemos las dos tiempos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, este ha sido el pequeño resumen de hoy. La verdad es que me ha gustado mucho. Yo me lo paso muy bien en el lugar muerto de la olla. Ya nos vamos para casa. Es la hora de comer. Nos compramos un pollo asado. Y el año que viene, más y mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!